Mayra Hernández es la tercera generación en atender Unitelas de México, un negocio que ha permanecido en el municipio de Atlixco por más de 50 años. Se encuentran ubicados en la calle 5 Poniente. Soy Mayra Hernández Arispe y estamos de planta aquí en Unitelas de México. Soy la tercera generación. 5 Poniente 105 letra A, en frente al mercado de Vinto Juárez. Unitelas de México tiene más de 50 años en Atlixco. En ese entonces llevaba por nombre la Superbarata de México, que es el nombre que le puso su abuelo, don Victoriano Arispe. Antes se llamaba La Superbarata México, que era cuando estaba mi abuelo, mi abuelo materno. De ahí pasó a manos de mi madre, aproximadamente cuando yo tenía, no sé, 12 años, estaba yo muy pequeña. Y desde hace 10 años, junto con mi hermana, estamos aquí, las dos, y ya es Unitelas de México. Mayra, comenta para este medio cómo fue que creció en el ambiente del comercio y la llevó a crear lazos de amistad con los clientes. Ahora, junto a su hermana Jennifer, son las encargadas de este negocio. Como el negocio pasó a manos de mi madre, aproximadamente cuando yo tenía 12 años, entonces, por el mismo hecho de tratar de estar en familia, somos tres hermanas, nos trataba, saliendo de la escuela, terminábamos ayudándola acá. Entonces, toda nuestra tarde y toda mi adolescencia, digámoslo así, la pasé aquí desde que tengo los 12 años. Entonces, vas creando lazos y vas creando amor por el negocio. Algo que distingue a Unitelas es la atención personalizada y se siente orgullosa de ahora ser ella la responsable de este negocio. Vas creando esa relación tan cercana con los clientes, que inclusive en la calle nos llegan a saludar, tanto a mi abuelo como a mi mamá, y ahora veo con mi hermana y conmigo y nos suelen reconocer. Ah, sí, son las chicas de las telas. Para esta temporada navideña, tienen un extenso surtido en telas y accesorios de Navidad. Pues, ahora sí que podemos encontrar un poquito de todo, desde telas para decoración, telas como para ahorita de temporada, todo lo que es Navidad, fieltro, manteles, blancos, encajes para recuerdos, tenemos un poquito de todo. Bueno, los invitamos a todos a que vengan y nos conozcan a quien no nos conozca. Estamos para servirles, siempre tratamos de darles opciones para que regresen y siempre salgan contentos de acá.